Mi rap se llama hardcore porque escupo en el rap de Nelly Mi rap se llama hardcore porque escupo en el rap de Nelly El rap a cargo del D.A. y en la segunda los mata el peli El gato no aprendió a volar para cazar al pájaro Por eso no vuelo, el para que baje para tragármelo No quiero besarme por toda la casa, pondré muérdago, recuérdalo No más que fíjate que cuando entres, lleva condones en la bolsa Porque te puede crecer el vientre, entretente Es HMO, 2, sobre 05 el nuevo año Voy a soldar sus cabezas huecas con el rap de estaño Raper o cantaño Ha llegado el lobo a esconder a sus ovejas Soy el agua que oxida las rejas Mi música en la calle se refleja Anda, dices que en mi grupo no aparece propaganda Anda, HMO con un solo ladrillo construyó su barda Pendejo, la experiencia no otorga respeto Correcto, llevo cuatro años produciendo más madera que algunos expertos De prueba hasta en mis textos No se confíen La TNK se disfraza de espejismo en el desierto No sigan presumiendo que llevan décadas en esto No sigan presumiendo que son los maestros Aprovecen su regueo Porque les queda poco tiempo Escucharon rap primero que yo Y ese es su pretexto No saben improvisar y quieren reclamar su puesto Si no pueden con el paquete dime Porque le falta jinete al caballo Porque le falta sonido a tu radio Desde México, Sonora para el mundo entero Seguimos navegando sobre esta mar de fuego Yo soy presa del temor Soy presa del amor Soy presa de este rap hardcore Yo soy presa del rencor Soy presa del error Soy presa de este rap hardcore Ser presa del dolor Ser presa del temor Ser presa de este rap hardcore Rap hardcore Estilo hardcore Rap hardcore Dentro de un cuarto Soy el doctor hardcore Hago el amor madres en parto Yo friquen del barco Yo no están en el reparto Trajeros solo sirven de alimento para los tragartos No imparto Lo raro que los cotos no oigan rap Porque les causa infarto Me dice viste como un niño a los cuarenta Y un Sebastián me enseñó Que tengo que fingir un cáncer Para que mi disco venda Con prenda o escape del diluvio O vive en los suburbios Solo venderán su rap Que están en la academia O se pintan rubios Soy presa del temor Soy presa del amor Soy presa de este rap hardcore Yo soy presa del rencor Soy presa del error Soy presa de este rap hardcore Soy presa del dolor Soy presa del temor Soy presa de este rap hardcore Rap hardcore Estilo hardcore Rap hardcore Me dicen violador Del estilo hardcore Porque la pista es virgen Y yo le hago el amor Porque suelo atacar Con el mejor refrán Para que gritar que soy el amber quan Y no estás muerto Es el nombre de mi clan Cubre con máscaras de guerra Tu sello musical Así que escúchalo Así que cáptalo Mastícalo Practícalo Él dijo escuche bien Porque no es el tamaño del martillo Sino el clavo que pongas con él Esto es duro pero sabe a miel de costa a costa Rapeos rapean como si el rap fuera una religión Vengan y pasen por la hostia La calle es muy angosta Reyes del micrófono Son tan valiosos como muestras de la angosta Explota Más de más que te disfraces De la otra vuelta Corre la tienda Tú compras un traje de astronauta Baje mi gravedad Te hace que braten las ratas Si rapes la vacuna Para la ventinata Trato NKDA y el pain Solo a flama que mantiene la fogata Soy un autor sin plata Por eso mi rap son ándicos piratas Los niños modernos sigan gritando Yo te mato con mi flow ¿Qué voy a hacer? Si ahora me siguen los fanáticos de Freckdors Surpresa del temor Surpresa del amor Surpresa de este rap hardcore Surpresa del rencor Surpresa del error Surpresa de este rap hardcore Surpresa del dolor Surpresa del temor Surpresa de este rap hardcore Rap hardcore Estilo hardcore Rap hardcore Rap hardcore Rap hardcore Rap hardcore Rap hardcore Rap hardcore Parece que le dieron una sopa de su propio chocolate